Plin se fue al 2 de marzo de 1836. Normalmente me da envidia no ir con ellos. Pero no esta vez. La guerra empezará en cuatro días. Yo confío en ti. Rufus te necesita, yo te necesito. Es importante que nadie escuche lo que está en esa cinta. Haga informes periódicos. La confianza es algo que se construye. ¿Qué les contaste de nosotros? Ya no sé cuál es la verdad. Y ellos necesitarán todo el tiempo del mundo. Tenemos que entender qué está pasando aquí. Ambos me mintieron. No confío en ustedes. Timeless. Defensores del tiempo. Episodio estreno. Martes a las 21. Solo por Universal Channel.